En fútbol normalmente los goles son cosa de los delanteros, sin embargo, muchos estilos de juego cuentan con los centrocampistas a la hora de llegar al área rival, además muchos mediocentros tienen capacidad para anotar desde lejos o desborde para plantarse delante del guardameta. Desde 90.000 nos traemos una lista con los jugadores de medular más goleadores de la Champions League. 8 Gerard MC, 21 El centrocampista inglés, ya retirado, es una de las leyendas del FC Liverpool. Con su club del alma jugó un total de 74 encuentros en Champions League anotando 21 goles. Además se hizo con el trofeo en 2005 en la famosa final ante el AC Milan. 7 Litmanen, MCO, 23 El finlandse Ari Litmanen es uno de esos jugadores que salieron del Ajax para triunfar en otros equipos de Europa. Consiguió anotar 23 goles en 57 partidos con Ajax, FC Barcelona y Liverpool. Además ganó la Liga de Campeones en 2005 con el club holandés. 6 Lampard MC, 23 Frank Lampard es una de las leyendas del Chelsea FC. En Liga de Campeones anotó 23 goles y repartió 28 asistencias en los 105 partidos que disputó. El centrocampista inglés se hizo además con el título en el año 2012. 5 Seouls MC, 24 El centrocampista inglés se hizo con la Champions League en dos ocasiones, 1999-2008. En los 124 partidos que disputó Paul Seouls en Champions League para el Manchester United aportó 24 goles para los Red Devils. 4 Ryan Giggs, MVI, 28 El mítico centrocampista inglés del Manchester United, que jamás jugó para otro club y que hizo de entrenador jugador por un tiempo en los Red Devils, marcó 28 goles en los 145 partidos que jugó en Champions League, además de alzarse dos veces con el trofeo europeo. 3 Rivaldo, MCO, 27 Rivaldo hizo un total de 27 goles en los partidos que jugó para FC Barcelona, AC Milan, Deportivo y Olympiacos FC en la Champions League. El futbolista brasileño además ganó la Liga de Campeones en 2003 con el equipo italiano. 2 Robben MD, 29 El futbolista holandés ha hecho 29 tantos en la máxima competición de clubes en los 98 partidos que ha jugado con Bayern, Real Madrid, Chelsea y PSV. Además fue el héroe de la final de 2013, en la que ganó la Champions League con el Bayern. 1 Kaká, MCO, 30 Kaká marcó un total de 35 goles en los 85 partidos que jugó entre AC Milan y Real Madrid. El centrocampista brasileño conquistó la competición con el club italiano en el 2007, ese mismo año ganó el Balón de Oro, último galardón entregado a un futbolista que no sea Cristiano Ronaldo o Messi.